Temprano el público se ubicó en las gradas del Estadio Ernesto de León para disfrutar una vez más del Ballet Nacional del Sodre, un espectáculo muy vivido por todos. Una retroalimentación muy interesante para los bailarines porque conocen otros escenarios, para los técnicos porque se ven exigidos de trabajar de otra forma y también para el público que puede acceder a espectáculos que de repente no son tan comunes. Con la llegada de Julio Boca a la dirección del Ballet del Sodre, los uruguayos nos estamos acostumbrando a disfrutarlo en diferentes puntos del país. En esta ocasión, aquí en Durazno, presentando un espectáculo con tres obras, las mismas que está presentando el Ballet del Sodre a nivel internacional. Se trata de un programa neoclásico contemporáneo, sin puntas ni tutu. Es decir, a veces muchos de los clásicos, todas las compañías lo bailan, pero los neoclásicos, como es la coreografía primera que vais a ver de Jiri Kilian, que es más neoclásica, está muy puntera ahora en Europa. Entonces, él también necesitaba un repertorio que se pudiera vender a nivel internacional y también traer al interior de Uruguay. Digo, para el interior del país es un lujo tener un espectáculo como este. Ah, me encantó, muy bueno, muy bueno. Divino, espectacular, se disfrutó muchísimo. Las próximas presentaciones del Ballet Nacional del Sodre serán en Trinidad, San José, Florida, Dolores, Carmelo y Nueva Albecia. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU.